La nubosidad es escasa, sí por ahí se prevén algunas áreas con lluvia, sobre todo en el estado de Coahuila o Nuevo León, nada extraordinario, los días corren muy estables, son naturales de los días de otoño, se prevé el tiempo complicado hacia la zona sur del país y cercano al centro, además de la costa del occidente del país. A razón de los flujos de humedad y los contenidos que hasta este momento son elevados, recuerden que en días anteriores mencionábamos el paso de una onda tropical precisamente hacia el sur de la República Mexicana, por eso es que regresan algunos casos la posibilidad de lluvia, sobre todo si hablamos de sectores del centro o hacia el occidente del territorio mexicano, pero en lo local las condiciones son todo lo contrario y estamos comenzando una tarde con tiempo muy estable, así que aprovechenlo, empieza a subir la temperatura y estamos en tiempo de alcanzar la máxima que hoy está calculada en los 28 grados con cielo parcialmente soleado y la posibilidad de lluvia es muy débil, estamos apuntando un 20% por si acaso ocurrieron algunos chubascos, es complicado pero es válido todavía durante estos días que además todavía son de temporada de lluvias, esas van a ir concluyendo durante el próximo mes, así que todavía pudieron ocurrir algunas lluvias pero reitero, sería complicado dadas las condiciones que tenemos hasta este momento, así que empieza poco a poco, aumenta la temperatura y se siente ligeramente caluroso, la verdad es que la tarde es muy agradable, así que aprovechenla y por la noche, baja la temperatura a los 18 grados, nos quedamos con cielo que presenta escasa nubosidad y hasta entonces todo se mantiene estable en la ciudad, los siguientes tres días, mañana jueves esperamos temperaturas similares, prepárense para una tarde cálida más cercana a los 30 grados, el cielo parcialmente soleado, permanece así, o así comenzamos el próximo fin de semana, viernes y sábado, máximas de 27 a 28 grados, con mismas condiciones de cielo y la misma estabilidad que ya hacía falta, luego de semanas, días y meses de lluvias tras lluvias en la ciudad, queda fuera, al menos de forma temporal y por lo menos hasta el próximo sábado, que es la vigencia de este pronóstico, por supuesto que hay que estar atentos a la información que le damos a conocer en telediarios y también en nuestras redes sociales, vámonos hacia el norte, lagos de moreno 11 a 28 grados, el cielo parcialmente soleado para hoy, se prevé el viento en calma y no descartamos algunos chubascos, pero de la misma forma que en la ciudad de Guadalajara, de forma muy muy escasa y si acaso apenas un 10% de esta posibilidad, empieza a subir la temperatura en el puerto, allí en Vallarta 31, la máxima, sí hay lluvias estimadas, pero esas van a reintegrarse cuando comience el próximo fin de semana, por ahora nada, al disfrutar de condiciones de tiempo estable, con muchas reservas y con mucho cuidado, previendo 31 en la máxima, con ambiente muy estable, temperatura máxima de 27 grados para hoy en Tepatitlán, el cielo presenta solo escasa nubosidad, el viento en calma y de momento no hablamos de lluvia, mientras que en la capital, la situación es un tanto distinta, porque hay más flujo de humedad y mayor posibilidad de algunos chubascos ocasionales, pero van hoy por la tarde, al menos se integran en los pronósticos de la localidad, allí en la capital del país, mayormente nublado para hoy por la tarde, en Morelia, con algunos chubascos ocasionales, hace calor en Cuernavaca, pero se combina con algunos chubascos y después de una mañana fría, empieza a subir la temperatura también en la capital poblana, en donde además esperan algunas lluvias, contrario a Querétaro, que igual que en Guadalajara, la temperatura sube a los 25 grados y damos paso a una tarde estable, con cielo parcialmente soleado, próximo fin de semana, ponemos fin al horario de verano y daremos comienzo al horario de invierno, para que estén atentos a ese reporte, que también les estaremos recordando durante los próximos días, semanas y hasta que se llegue la fecha, el próximo domingo 31 de octubre, por lo pronto, es el reporte, buenas tardes.